Sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo de la Honorable Asamblea del Magdalena, correspondiente al día miércoles 15 de mayo del año 2024. Citación a la doctora Cristi Ramos López, Secretaria de Salud del Departamento. ¿Cómo se va a financiar el programa médico en tu casa? ¿Cuál va a ser esa fuente de financiación? ¿Y cuál va a ser el tiempo en que se va a trabajar en el territorio? ¿Dónde están los indicadores que se levantaron? Para su respuesta, entonces la primera fuente de financiación está determinada por recursos de Sistema General de Participaciones con Plan de Intervenciones Colectivas Departamental. La segunda fuente de financiación que nos complementa la atención primaria en salud en el territorio son los recursos SGP municipales que salen del ente territorial con las secretarías municipales, las cuales hacen un contrato directamente con las empresas sociales del Estado. Y la tercera fuente de financiación la vamos a encontrar, como usted efectivamente lo acaba de mencionar, con la resolución actual operando en el Departamento 1895. ¿Qué estas tres fuentes de financiación? ¿Qué nos han permitido? Nos han permitido en este segundo semestre 2024, o bueno, nos van a permitir porque tenemos una cobertura hasta hoy del 80%, ¿sí? Y ya del 80, 75% más o menos, y ya pretendemos como Departamento y Secretaría Seccional de Salud tener un 100% de cobertura con estas tres fuentes de financiación, con un ejercicio muy juicioso que se hizo al interior de la oficina de médico en tu casa, en la Secretaría Seccional de Salud. ¿Y cuál fue ese ejercicio? Ese ejercicio es sacar de todo lo que es el Terridata y todo lo que hace el Departamento Nacional de Planeación, sus proyecciones estadísticas para mirar cuáles eran esos territorios y microterritorios que necesitaba el Departamento para lograr el 100% de esa cobertura y asimismo poderlo articular efectivamente con los recursos SGP y con los recursos a nivel nacional que nos está brindando actualmente el Ministerio. Quiere decir que el 2024 ya está cubierto totalmente por SGP y por recurso nacional, ¿sí? Y si no llegase a existir el recurso nacional en su momento, tendríamos que devolvernos nuevamente a la operación antigua. ¿Cuál es la operación antigua? Mediante recurso propio, ¿sí? Pero seguramente el efecto secundario a ello sería disminuir la cobertura en el Departamento del Magdaleno. Ahora, esperamos y hemos sido muy constantes y muy juiciosos con el cumplimiento del lineamiento operativo que exige la Nación, el Ministerio de Salud, para no perder ese recurso, diputado. Pero el Departamento del Magdaleno está viviendo una crisis grave. Muchos de los hospitales se encuentran en quiebra. Muchos de los hospitales hoy están graves por razones como malas administraciones, por razones por aumento en la burocracia, por razones del no cobro o no venta de los servicios, que es su responsabilidad y que muchos de los gerentes no cumplieron a cabalidad en este cuatrenio. Importante también resaltar acá la decisión del doctor Rafael Martínez en cuanto a su interés inicial y primordial de generar el programa de saneamiento fiscal y financiero. Como usted bien lo menciona, para nadie es un secreto que en las administraciones anteriores, toda la República de Salud quedó en un déficit financiero, inclusive antes del 2020. Se logró en el cuatrenio un gran avance, que fue sanear a 8S del Departamento del Magdalena y actualmente una de nuestros principales logros desde la Secretaría Seccional de Salud el lograr el saneamiento fiscal y financiero de todas las 16S restantes por sanear financieramente. Para ello hemos hecho un plan de acción o plan de choque que hemos venido desarrollando en estos primeros cinco meses de gobierno del doctor Rafael Martínez. Un gran avance es que ya se destinaron desde los recursos propios de la gobernación una financiación para sanear a 10S del Departamento del Magdalena. Esto muestra un panorama mejor y viable, ¿para qué? Para la financiación no únicamente de una operación extramural, que es la prioridad actual del gobierno, sino también para un fortalecimiento de la operación intramural al interior de todos los hospitales del Departamento del Magdalena. Eso es importante que ustedes lo conozcan, honorables diputados, porque seguramente va a ser un parte de garantía de tranquilidad para ustedes en cuanto a la operación de salud en el Magdalena. También menciona implementar la Estrategia Nacional de Prevención de la Conducta Suicida en las 33 heces públicas del Departamento, pero ahí partimos de una base que no tenemos, eso prácticamente, digamos que, repito, no se ha implementado, y también menciona que esto va de la mano a la política del gobierno nacional, sin embargo, yo creo que aquí todavía falta especificar realmente cuál es la base con la que arranca esta línea de acción en el Departamento del Magdalena. Más allá de que no se haya implementado nada, yo creo que por lo menos deberían tener un diagnóstico actual. Cuando hablamos de línea base cero en el plan de desarrollo, estamos hablando porque es una iniciativa nueva, no se ha implementado en el departamento, por ende, no se tiene una línea base de resultado de ese lineamiento o de esa estrategia que se va a implementar. Ahora, es interesante la puesta en escena que se pone, ¿por qué? Porque si unificamos y si decidimos tomar una línea base de cómo se encontró y de cómo se va a mejorar, seguramente el indicador tendrá otra perspectiva. Entonces, sí es importante unificar y definir. Si se va a tomar porque es una iniciativa nueva con una línea base cero, o si se va a tomar porque se va a analizar un evento de interés en salud pública y vamos a mirar desde dónde arrancamos y cómo vamos a mejorar en ello. Entonces, les agradezco, me aclaren, cuál de las dos es para yo poder determinar qué línea base vamos a tomar. Algo que yo quiera preguntarle a usted, ¿por qué la proyección es hasta el 2031? ¿Por qué no se limitan a proyectar los cuatro años que dura el gobernador en su ejercicio, sino que vamos a entrar en el carrusel de que yo hago la pared, usted hace la puerta, y así amarramos a la electora que nos elija nuevamente el candidato que lleve el partido de gobierno del gobernador actual para que pueda el magdalenense recibir el beneficio del 100%, porque él nos proyecta en el 2027, que es donde él tiene sus facultades para poder de verdad desarrollar todo este alice en el país de maravilla que nos están pintando aquí. Bueno, en respuesta a diputada, si bien es cierto no tenemos una bolita de cristal para saber cuál será el futuro gobernador, sí tenemos unos indicadores trazadores que nos imparte el Plan Decenal de Salud Pública, el cual está por 10 años, hasta 2031. Bueno, entendido eso, es importante definir que salud es una continuidad en un proceso y en unas metas trazadoras en un departamento, ¿sí? Por ello, no podemos estar cambiando y variando los procesos, porque seguramente va a pasar lo que usted está mencionando, podemos flaquear y no generar resultados, que es lo que siempre hemos hecho como gobierno y gobernanza. ¿Cuáles son los principales plus, entonces, de financiación para que ustedes no se sientan preocupados en salud? Primero, principal de ellos, programa de saneamiento fiscal y financiero con recursos ya destinados por parte del doctor Rafael Martínez en el año 2024. Segundo, giro directo para los hospitales con una cápita justa y adicional a ello también estamos haciendo un ejercicio muy acuicioso con las EAPB, en donde se dan unas metas alcanzables y medibles, gracias al desarrollo de la caracterización que se logró identificar durante el programa de médico en tu casa en el cuatrenio. Gracias. Sobre el programa médico en tu casa, que yo dije, van a repetir un programa que fue fallido, que fue fallido porque precarizó la salud en el departamento, por todo lo que ya anteriormente hemos dicho, porque sacaron de los hospitales, como dijo la diputada Jiménez, al personal para atender, porque los insumos, porque no le pagaron a los médicos que hicieron el trabajo, porque no fue continuo, entonces nosotros no podemos seguirle apuntando a sacar los hospitales y llevarlos a los barrios, tenemos que llevar a la gente a los hospitales y que encuentren unas instituciones aptas, dotadas, que le brinden la asistencia a la persona. ¿Por qué continuar con la atención primaria en salud con el programa denominado médico en tu casa en el departamento del Magdalena? Si bien es cierto, cuando uno hace como saludurista un ejercicio en campo, uno identifica barreras de acceso, y las barreras de acceso no se denominan en un eje central, ni se denominan en todo lo que es la zona urbana y periurbana. Las barreras de acceso para tener y lograr un servicio digno de salud existen en la zona rural dispersa. Entonces, cuando yo identifico que existe en la zona rural dispersa, hago un ejercicio de facilitador. ¿Y cuál es ese ejercicio facilitador? Poder brindarle a la comunidad la garantía de su salud, porque si bien es cierto, es un derecho, es el derecho a la vida que tienen las personas que no tienen la oportunidad financiera de desplazarse a un hospital. A un hospital que yo, acá en el departamento del Magdalena, específicamente voy a hablar y voy a dar un ejemplo claro y sincero. Pijinho del Carmen, con un corregimiento a cuatro horas, con un puesto de salud a dos horas y media. ¿Cómo le garantizamos la salud a las personas, diputada? ¿Cómo logramos que esas personas logren tener una atención médica oportuna, eficaz, veraz y rápida en el territorio? Lo vamos a hacer con médico en tu casa. Para poder buscar un plan de choque que permita garantizarnos que en esos cuatro años, esas personas con necesidad, esas personas que no viven en el centro de Santa Marta, como lo son usted y yo, logren tener salud en una zona rural dispersa. Logren tener un amigo médico, una amiga auxiliar de enfermería, una amiga nutricionista, una amiga odontóloga, 24-7. Y si bien no es 24-7, por lo menos que sea amiga en el territorio para garantizarle su salud. Entonces, en respuesta a esa pregunta, espero que sea una claridad para todos, porque es importante no pensar desde la comodidad de la casa o del escenario de un eje central de una ciudad. Es importante empezar a pensar en que más allá de unos puestos y centros de salud, con todas las adecuaciones y con toda la dignidad que merecen para ser atendidos, es importante, pero más importante aún garantizar que los equipos básicos en salud estén constantes, con una atención permanente y que pueda tener esa alianza y esa garantía en salud en el territorio. Sumario TV, periodismo investigativo.